¡Saya Negra! ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amarme juraste, negrita, toda la vida Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer, negrita Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvidé, negra Zamba ¿Por qué te quiero? Negra Zamba Nunca te olvidé, negra Zamba Que fuiste mía, negra Zamba La Zaya es testigo, negrita de mis amores La Zaya es testigo, negrita de mis amores Así mi negra se mueve y se mueve Zaya Negra Allá va mi negra Zaya Negra Allá va mi Zamba Esa es mi negra Como quieres que te olvide, negrita, si has sido mía Negrita Como quieres que te olvide, negrita, si has sido mía Negrita Si amarme juraste, negrita, toda la vida Si amarme juraste, negrita, toda la vida Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer, negrita Negrita Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca me olvidé Nunca me olvidé, negra Zamba Porque te quiero, negra Zamba Nunca te olvidé, negra Zamba Que fuiste mía, negra Zamba Como quieres que te olvide, negrita, si has sido mía Negrita Si amarme juraste, negrita, toda la vida Si amarme juraste, negrita, toda la vida Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer, negrita Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primer, negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Como quieres que te olvide, negrita, si has sido mía Negrita Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Cómo quieres que te olvide, negrita, se ha sido mía